A ti te he traído mi corazón Pa' que me quiera como te quiero mujer También te traigo una canción De una estrellita que va desde el cielo Te invito a este mundo de los dos Fantasía que inventamos Al compartir nuestro amor Traigo aquí un jardín que planté bajo la mar Y un ranchito de esperanzas Y sueños por realizar Y aquí te traigo mi corazón Pa' que me quiera como te quiero mujer También te traigo una canción De una estrellita que va desde el cielo Tengo aquí tesoros mágicos Talismanes encantados que he robado para ti Hay también esta corona espacial Que encontré entre las arenas De una playa sin verano Y aquí te traigo mi corazón Pa' que me quiera como te quiero mujer También te traigo una canción También te traigo una canción De una estrellita que va desde el cielo Y aquí te traigo una canción De una estrellita que va desde el cielo Y aquí te traigo una canción De una estrellita que va desde el cielo Y aquí te traigo una canción Y aquí te traigo una canción De una estrellita que va desde el cielo Y aquí te traigo una canción De una canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.